Rostros de la crisis Miles de familias en Venezuela siguen afrontando el quiebre de sus círculos afectivos, una situación encarnada en quienes migraron en busca de mejores oportunidades económicas a otros países, dejando atrás a sus hijos. Uno de los tantos casos es el de los abuelos Terán Viloria. Ellos quedaron a cargo de sus dos nietos, una niña de 7 años y un niño de 5, ya que sus padres se fueron a Colombia. Celia Viloria, la abuela, asumió una gran responsabilidad y es que la niña padece el síndrome de Cánabán, un trastorno neurodegenerativo que le fue detectado a los 4 meses. No camina, su contextura muscular es muy delgada, no habla, pero sí escucha, no puede ingerir alimentos sólidos, solo líquido. Cuando la niña nace, ella nace normal. A ella se le viene detectando a los 4 meses fue porque hacía muchas cuestiones en la carita como de niño de síndrome de Down. Ella no se voltea, ella no sostiene la cabecita, ella no, o sea, no hacía cuestiones de niño normal. Sí, de niño normal. Entonces fue cuando nosotros la llevamos al médico y le mandaron hacerle una resonancia, le mandaron hacer una tomografía. Le hicieron varios estudios y le salió que tenía el síndrome de Cánabá. Bueno, es fuerte, fuerte porque ella era una niña que no salía de los 5 kilos. Ella pesaba 4 kilos y medio, 5 kilos y fuerte porque ella no, o sea, se no jugaba mucho. El desarrollo de ella fue fuerte. Esta familia disfuncional reside en el municipio Valera, zona andina venezolana, en un sector vulnerable, en una casa que les fue adjudicada por el plan de vivienda gubernamental, pero carecen de algunos servicios públicos. El señor Gerardo Terán, el abuelo, repara televisores. Su esposa se encarga de cuidar a los nietos, a quien dedica todo su tiempo. Con muy poco recurso, estos abuelos deben decidir entre comer o hacer el tratamiento de la niña, que amerita la realización de una serie de exámenes y terapias regulares, las cuales fueron paralizadas por la pandemia. Yo la llevaba ahí para las terapias, pero ahorita desde que empezó el virus, no, los cubanos me dijeron que no tratara de no estarle hablando por la cuestión de… ¿Qué le realizaban allí? ¿Como para que ella tenga más movilidad? Sí, le hacían este ejercicio en las manitas, en las piernitas, para que ella tuviera como más fuerza. Pero claro, sí, con las terapias, pues sí, se ha mejorado un poquito, no mucho, pero sí, ya por ejemplo, ella se estira. Giselle Valentina debe cumplir con chequeos médicos y estudios como resonancias magnéticas y electroencefalogramas cada tres meses, pero los elevados costos han retrasado esta rutina por años. Carnicil, sí, es cariñoso y ahorita es pena que se lo estoy empezando a dar, pero me cuesta, como para dos años. ¿Ese es para la masa muscular? Ajá, para que ella agarre como masa muscular. Y ahorita le estoy dando ese, le estoy dando la vitamina, le estoy dando protector gástrico, le doy así para los cólicos. Ahorita le mandaron a hacer otra vez un estudio en la cabecita, pero no he podido hacérselo porque sale así. ¿Cuánto? Bueno, hace como ocho meses me costaba 60 dólares. Ahorita no sé cuánto. Giselle, con siete años de edad, es la mayor de dos hermanos. El menor de la familia se fue con su mamá a Colombia, donde trabaja en la economía informal para poder enviarle recursos a sus dos hijos que dejó en Venezuela. La mamá de ella vende cafecito allá, en Colombia. Y dice que a ella le ha tocado duro. Entonces ahorita tiene pensado venirse en diciembre. A veces, sí, a veces deseo que se venga, porque... Es duro esta responsabilidad para ti. Sí, y ella es como una bomba de tiempo. Ella es como una cajita de sorpresas. A veces está bien, a veces le dan sorpresitas a uno y entonces ese es el miedo que él me da. La incertidumbre es un invitado recurrente en el hogar de los abuelos Terán Viloria. Temen que la salud de Giselle empeore de forma inesperada. Solo les queda aferrarse a Dios. Y me le doy bastante vida y salud. Rostros de la crisis.